Gobierno. Participación. Consejos. Política. Alcaldías. Comités. Quiero. Pero no puedo. No. No soy capaz. No sirvo para eso. No. ¿Te pasa igual? ¿Saben cuál es el derecho a la ciudadanía o derecho a ser ciudadano? ¿Sabes lo que significa? Veamos. ¿En qué consiste el derecho a ser ciudadano? Aquellas personas que hacen parte de un Estado son ciudadanos. Estos nacen en el territorio, se registran sus nombres, sus huellas y luego del trámite reciben su documento de identidad que evidencia su nombre y su pertenencia oficial a un país. Este hecho se relaciona con el derecho de ser ciudadano que involucra procesos con otros derechos como el acceso a la educación, al trabajo, al deporte, a la salud, entre otros derechos que el Estado debe proveer. También involucra el derecho a la participación. Además de la acción de votar, representa participar de los proyectos, actividades, programas, servicios, entre otras ofertas del Estado. Igualmente, dentro del derecho a la participación está la posibilidad de postularse para ser parte de alcaldías, consejos, comités, gobierno, entre otros. Por lo tanto, el Estado reconoce a sus ciudadanos.